Lo primero, muchas gracias por tener la oportunidad de charlar unos minutos con vosotros. Trataré de ser breve y de ir al grano, así que no os asustéis. Bueno, yo creo que ya conocéis a Grafenea. Nosotros somos una empresa que empezamos en el año 2010. O sea, acabamos de cumplir 5 años, nuestro quinto cumpleaños. Nos dedicamos a la síntesis de Grafeno, somos productores de Grafeno. Y empezamos en 2010, estamos en Zignanogune. Y en el año 2011 conseguimos nuestro primer cliente, que fue Nokia. Y luego ya hemos ido entrando a suministrar Grafeno a otros clientes como Philips, Sihal, que igual conoceréis, que es un poco como el Eroski de los productos químicos. El Grafeno que vende está fabricado por nosotros aquí. Lo vende con su marca, pero está fabricado por nosotros aquí. Y bueno, y otra serie de clientes. Y también somos uno de los partners suministradores del proyecto Grafene Flagship, este proyecto de la Unión Europea de mil millones de euros, va de 10 años de duración, que trata de desarrollar la tecnología del Grafeno. Y a finales del año 2013 hicimos una ampliación de capital y Repsol, el fondo de capital riesgo de Repsol, entró como accionista de la compañía, como pequeño accionista de la compañía. Y otro hito también, bueno, por curioso no está relacionado con riesgos laborales, pero igual sí. En el año 2014 abrimos una filial en Estados Unidos porque es el principal mercado de demanda de los materiales de Grafeno hoy en día. Bueno, estos son, como sabéis, nuestra base está aquí, todo nuestro I más D y la producción va a seguir estando aquí seguramente por mucho tiempo, pero queremos ir creciendo sobre todo en la parte comercial o técnico comercial. Es decir, estar la última parte, la adaptación de los materiales al cliente, pues eso es estar lo más cerca del cliente posible. Luego tenemos también una red de distribuidores. Bueno, estamos en Cignarogune, que conoceréis. Y estas son nuestras instalaciones. Nuestras instalaciones son laboratorios químicos o laboratorios de investigación habituales. Todavía los nanomateriales se fabrican, si son nanomateriales de verdad, se fabrican a muy pequeña escala y en caso concreto del Grafeno se fabrican en pequeñas cantidades. Nosotros trabajamos con dos tecnologías. Una de las tecnologías es de posición química en fase vapor, que hacemos wafers de Grafeno, que eso se utiliza para electrónica. Ese es un material que en la jerga esta se puede considerar más un artículo, más que una sustancia. Entonces no entraría, digamos, dentro del capítulo de Rich. Y tenemos otra tecnología en la que sí que estamos ya fabricando partículas y en concreto trabajamos con óxido de Grafeno. Bueno, pues esta es una imagen de ese óxido de Grafeno que podéis ver aquí en esta dispersión en agua. Yo creo que este es uno de los primeros puntos. Con esta imagen podemos ver lo primero, que yo creo, y hablábamos antes en el café, que con estas cosas hay que aplicar un poco el sentido común. Yo creo que, a veces no sé si intencionadamente, o por vender periódicos, o por una combinación de los dos, se está tratando de generar alarmas o miedos, en muchos casos, inexistentes. Yo, el primero, porque soy el primero interesado, y entre el resto del equipo, nos interesa hacer las cosas de la manera más segura posible para nosotros, y lógicamente para los clientes, pero aunque solo sea por propio egoísmo, no solo porque está bien, que también, sino por propio egoísmo. Entonces, ¿qué sentido común aplicamos aquí? Bueno, pues aplicamos las medidas de protección habituales en un laboratorio, de guantes, batas, etc. Trabajamos en campanas de extracción, y no el 100%, pero prácticamente el 100% y todo lo que estamos desarrollando y entrando un poco en mayor escalado, trabajamos en dispersiones, en líquidos, o en barros, o en geles, o en pastas. Al final, lo comentaba antes, el principal riesgo potencial que puede haber con estas partículas, o percibido, que es que no nos pase lo mismo que con el asbesto, eso está claro. Pero, en la medida en que tenemos esas partículas en una dispersión, en un líquido, pues el riesgo de inhalación, pues no sé si es cero, porque el riesgo cero nunca existe, habrá algún riesgo de inhalación, pero desde luego lo hemos reducido muchísimo. Y ya no solo en nuestro trabajo, bueno, todas las reacciones que hacemos son en, digamos, en fase líquida. Sí que tenemos, sí que es verdad, que tenemos algunos pequeños materiales que sí que presentamos en polvos secos, pero son unos polvos secos que están agregados, o sea, realmente están bastante por encima ya de 100 nanómetros, luego hay que redispersarlos, a la hora de aplicarlos, hay que volver a redispersarlos para que vuelvan a tener la forma nano. Pero bueno, también, y ahí, pues las medidas habituales, pues son las de utilizar máscaras y sobre todo trabajar en campanas de extracción, para evitar que haya concentraciones altas. En la medida en que estamos trabajando con un líquido, o con un gel, o con un composite sólido, pues, imaginaos un plástico ya, digamos que tiene una carga de grafeno, y, bueno, pues yo creo que el sentido común, y ahora lo podemos discutir, porque aquí todos vosotros sabéis mucho más que nosotros, pues probablemente el riesgo de inhalación es muy bajo, podemos tener un riesgo potencial de liberación, o decir, bueno, y de ahí, ¿cómo sabemos que no pueda salir una carga? Bueno, pues eso, lógicamente, también hay que someterlo a ensayos, y hay que, ¿no?, o riesgo en combustión, o hay que analizarlo, pero, desde luego, lo que afecta a la salud de los trabajadores, yo creo que estamos ahí reduciendo en una parte muy importante. Cuando nosotros empezamos con todo esto, y gracias a IMQ Prevención, y a Marcos Morales, nuestro técnico, y demás, la verdad es que tampoco sabíamos muy bien cómo había que hacer, y realmente, hoy en día, en el año 2015, pues tampoco vemos que todavía no hay estándares, no hay reglas claras. Sí que hay recomendaciones que yo creo que son prácticas, y las recomendaciones que yo creo que están en la guía de Adegui, que luego nos comentarán, en la guía que habéis preparado de la Fundación, yo creo que estas son recomendaciones, primero, prácticas, implantables, que yo creo que es muy importante, el que no pidamos cosas que son irrealizables, y que yo creo que sí que están cubriendo, pues en un porcentaje muy alto, todos los riesgos que puede haber con estos materiales. Y luego ya, desde el punto de vista comercial, lo que nosotros nos estamos encontrando, es que a la hora de desarrollar, al final, Grafeno no es un único material, es como una familia de materiales, entonces, para cada cliente, para cada aplicación, tenemos que ir desarrollando un tipo de material, o un tipo de composite específico. Sí que nos estamos dando cuenta, que ya es casi como un prerequisito, una especificación de inicio, pues que el material no sea un polvo seco en suspensión, o sea, al final es como un... Bueno, pues ya empiezas desde el principio, lo empiezas a diseñar con esa limitación, o con ese objetivo en mente. Sí que es verdad que hay veces, y sobre todo, pues para la parte más, digamos, de ensayos de I más D, pero los ensayos de I más D, normalmente sí que estamos trabajando con cantidades muy pequeñitas, y en laboratorios y en condiciones que hace que las mediciones y todo, pues hace que el riesgo esté muy controlado. Luego, desde el punto de vista, eso desde el punto de vista un poco de los trabajadores, no sé si me he olvidado alguna medida importante, pero básicamente nos vemos ahí. Y también, yo creo que al final, ha sido algo que ha tenido que hacer la industria en otros casos también, ¿no? Por ejemplo, con el caso de los nanotubos de carbono, que ya llevan pues como 20 años más de desarrollo que el grafeno, y es un mercado mucho más grande, porque el mercado del grafeno es de unos 12-14 millones de dólares, nosotros hicimos casi un millón de euros el año pasado, o sea, estamos más o menos en un 10% de cuota de mercado, pero el mercado de los nanotubos de carbono, que tiene más nombre ahora, es de 300 millones de dólares. Es un mercado importante. En su mayor parte, se movió, y gran parte del desarrollo se hizo en Europa, pero, y empresas como Bayer y Nanocil en Bélgica, pero, y Arkema en Francia, pero ahora la mayor parte del mercado está en Japón. Y uno de los motivos, bueno, yo creo que el principal motivo es que en aquel caso se pasaron de vueltas, montaron capacidad de producción para fabricar más de 10 veces más la demanda, con lo cual todas esas plantas, ya os podéis imaginar una planta trabajando al 10% de utilización, es un negocio ruinoso, entonces hay que ir cerrando esas plantas, ¿no? Entonces han ido cerrando, pues Bayer cerró hace poco la planta de, bueno, hace poco, hace un par de años la planta de Alemania, etc. Pero otro efecto también ha sido el miedo, o quizá la sobreactuación también, o el sobrecoste en lo que son el trabajo con sustancias nuevas, ¿no? Yo creo que es importante también que apliquemos el sentido común y que no a todo lo nuevo automáticamente lo identifiquemos como peligroso. Yo creo que es muy lógico trabajar con cosas que son desconocidas y aplicar unas recomendaciones de uso de cosas desconocidas cuando todavía no tenemos suficiente historia. No tenemos que hacer los materiales comestibles, o sea, si yo me como la batería de este ordenador, me muero, pero de la misma. O sea, que no tenemos que tener un objetivo de hacer las cosas comestibles, o sea, a salvo que trabajemos en la industria de alimentación, claro, pero no es nuestro caso. Entonces, las principales aplicaciones de nuestros materiales van para composites, polímeros avanzados y para electrodos de batería, digamos, aplicaciones industriales en el corto plazo y luego para electrónica también, ¿no? La electrónica, pues al final va encapsulada y, bueno, pues es difícil. Hombre, si te comes un móvil o si un niño se come un móvil, pues probablemente también tenga un problema grave, ¿no? Pero, bueno, la probabilidad de suceso de este tipo de riesgos es bajo. Sí que estamos nosotros preocupados, o sea, como empresa, un poco el movimiento que hay de regulación en Europa y sobre todo un poco el lobby que hay de, en algunos casos, de sobreregulación, ¿no? Igual es que tenemos a demasiados funcionarios o para funcionarios, pero, en Bruselas, pero estamos montando un sistema increíblemente más complejo del que hay en Estados Unidos y en Japón. Los costes de registro de una sustancia nueva en Rich se estiman entre 2 y 4 millones de euros y eso, si eres una industria, ¿no? Habitualmente ya sabéis cómo funciona Rich, si eres una industria de, yo qué sé, del ácido clorhídrico, pues te asocias los principales fabricantes europeos y tal, lo hacen entre todos y les cuesta 20.000 euros a cada uno, que para una empresa grande química no es dinero. Pero, lógicamente, una nueva sustancia y cada uno de los nanomateriales, como muy bien habéis explicado, es diferente y hay que considerar una sustancia diferente. Incluso, aunque sean dos grafenos fabricados de maneras diferentes, son sustancias totalmente diferentes. Pues, yo creo que ahí tenemos que pensar una fórmula para hacer las cosas realizables, ¿no? Porque si ponemos un objetivo tan alto y tan costoso, podemos, al final, le estaremos un poco también matando la innovación en Europa, ¿no? Con lo cual, yo creo que tenemos que tener ahí un equilibrio entre minimizar los riesgos y el no hacer experimentos, ¿no? Y yo creo que pasa con todo, no solo con esto, con los ensayos de animales es otro caso también, o con, bueno, ahí hay muchos ejemplos. Entonces, y yo también creo que además es algo que deberíamos tener más o mínimamente coordinado con Estados Unidos. Porque si nosotros ponemos una regulación muy compleja aquí y una regulación mucho más laxa en Estados Unidos, pues al final, ¿dónde van a ir las plantas de producción? ¿Dónde van a ir? Pues las startups, pues eso está claro. Y al revés, lo mismo también. Y además, la regulación REACH, que es un poco la que, no tiene tanto que ver con, bueno, si está relacionado, pero no tiene tanto que ver con lo que son riesgos laborales propiamente de trabajo, sino con la registro e identificación de todas las sustancias químicas para riesgos laborales y también para el consumidor final. Yo creo que son muy razonables lo que son legislaciones o regulaciones estrictas, verticales, para, pues, alimentación, cosmética, medicinas, pues yo creo que eso es obvio, ¿no? Que ahí hacer, pues sí exigir un poco todo una batería costosa de ensayos genéticos, ensayos clínicos, etcétera, una historia de años, lógicamente, si vamos a utilizarlo como medicamentos, ¿no? Para que no pasen, pues, cosas que nos han pasado con los medicamentos también en el pasado, ¿no? Y creo que todos conocéis ejemplos, ¿no? Entonces, ese tipo de legislaciones tiene lógica, ¿no? Incluso, pues, los insecticidas o los biocidas y tal, eso puede tener su lógica el hacer un trabajo un poco más estricto. En lo que estamos hablando de materiales de un uso un poco más industrial, yo creo que sí que deberíamos llegar a un equilibrio, ¿no? El aplicarle el nivel de exigencia que le vamos a aplicar a un alimento con un material que va a ir, pues, encapsulado en una batería, pues, yo creo que no tiene sentido, Primero, porque es que si hiciésemos esos ensayos con todos los productos que usamos hoy en día, pues, que alguien se beba un litro de litio, de esto, pues, o sea, utilizamos materiales muy peligrosos en diversas formas, ¿no? Por lo cual, no necesariamente por ser nano tiene que ser malo, ¿eh? Y sobre todo, tenemos que aplicar las medidas razonables a todos los materiales, no solo los nanos, pero que no nos maten la innovación o el desarrollo, ¿no? Aplicando un poco al final el sentido común ahí. Y a nosotros nos preocupa, por ejemplo, los registros nacionales, ¿no? De lo que está haciendo Bélgica y Dinamarca y estos, porque lógicamente ahí ya han bajado mucho los límites. Es verdad que una tonelada a año para nanomateriales es mucha cantidad. Esperamos estar ahí dentro de poco, pero bueno, para que os hagáis una idea, nosotros ahora tenemos una capacidad de 5 kilos año y ahora, en el nuevo laboratorio que estamos montando, queremos subir hasta un kilo semana, o sea, multiplicar por 10, o sea, 50 kilos año y estamos trabajando en una planta piloto de... que podríamos hacer una tonelada a año. ¿Por qué una tonelada a año? Pues por el RIT. Pero si una de las cosas que vamos a hacer es iniciar el preregistro de las sustancias bajo RIT. Eso no es un proceso que tiene, bueno, primero un preregistro, luego ya un proceso de registro, bueno, un proceso complejo. Y además, es una regulación, como comentaba Inoa, que ahora está en revisión, no se sabe muy bien si para bien o para mal, pero está en revisión, con lo cual, es como meterse a jugar a un partido, ¿no?, en el que no sabes si te van a cambiar las reglas y además es uno de los elementos de negociación también entre los miles que hay con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, es probable que... Bueno, probable no. O sea, si eso se acuerda, alguna solución puede llegar a la idea porque... pues al final pasa como muchas otras cosas, ¿no?, como la regulación bancaria. La regulación bancaria en España es mucho más exigente que la regulación bancaria en Reino Unido, entonces, todas las financieras nuevas y tal, ¿qué hacen? Se dan de alta en Londres y operan con la tarjeta de Londres, operan en el resto de Europa, ¿no? Pues, bueno, pues no tiene sentido ni para el legislador ni... O sea, al final tampoco se pueden poner puertas al campo, entonces yo creo que lo lógico sería, otra cosa es que en estas cosas no siempre opera la lógica, tratar de hacer algo más o menos equilibrado. Esto son un poco... La verdad es que esto es un poco nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia es sí que nos hemos encontrado que la industria receptiva a trabajar con nanomateriales siempre y cuando sobre todo si estamos trabajando en dispersiones, en líquidos, en geles, en composites, en... en, digamos, en formas que no se... se abre. El punto de los aerosoles es un punto importante, ¿sí? Y para ese tipo de aplicaciones de coatings, de pinturas, etcétera, ese puede ser un... ¿no? Es un... Tú el material lo presentas en un líquido pero luego al final lo tienes que dispersar en la atmósfera. Bueno, sí, es verdad que las... las cabinas de pintura y tal, independiente, aunque no sea nano, también tienen su complejidad. Y... y un poco el riesgo ya como empresas también de ver un poco qué pasa con la regulación, Para nosotros un poco como startups lo que nos gustaría o como empresas en este sector y yo creo que la iniciativa que luego nos contará Maya espero que también nos pueda ayudar en ese campo es al final poder, digamos, aportar estas garantías o poder aportar un nivel de confort suficiente con un coste razonable, ¿no? Porque lógicamente si ponemos para desarrollar un nuevo material y la nanotecnología acaba de empezar es como la informática está como la informática en los años 70, no solo el grafeno hay otros millones de materiales también y más que faltarán por llegar o por desarrollar con lo cual hay mucha innovación y mucho desarrollo que hay que hacer que si le ponemos una carga o una losa de 2 o 4 millones de dólares a cada nuevo material que podamos hacer pues os podéis imaginar que eso es imposible porque estaríamos matando la inversión. Entonces tenemos que buscar una fórmula para tener un nivel de confort o minimizar los riesgos sin entrar en unos costes disparados que pueden ser costes razonables para una gran industria química para un producto que se usa muy abundantemente pero no para el otro. Y luego además que no sé el HF está registrado en Rich y te mata de la misma o sea que hay cosas que está registrado en Rich no significa que las cosas sean comestibles. Bueno, eso es un poco nuestra experiencia. Yo creo que sobre todo las industrias que trabajan pues el mundo de las baterías el mundo de los polímeros que tienen la experiencia también de los nootubos de carbono han trabajado mucho y el mercado está yendo a trabajar con masterbatches con concentrados. Tú en vez de al cliente venderle las nanopartículas puras lo que le vendes al cliente es un masterbatch imagínate que va en un polipropileno pues tú le vendes un polipropileno al final el producto final él quiere un polipropileno con una carga del 1% pero tú le vendes un masterbatch un concentrado que lleva polipropileno con grafeno al 30% al máximo que se pueda cargar que admite el polímero y luego es lo que hace el cliente lo que hace es lo mezcla lo diluye con polipropileno sin carga de esa manera en todo el proceso tanto desde la fábrica de la síntesis de los materiales como en el transporte como en la mezcla como en toda la cadena las nanopartículas están encapsuladas dentro del en este caso del polímero y estrategias un poco similares con los composites para baterías o otro tipo de cosas entonces desde nuestra visión es un poco eso salvo que nos lo pida con mucha insistencia un cliente nuestra estrategia es tratar digamos de no utilizar polvos secos y un poco con esta estrategia que en general a veces añade complejidad pero en general suele ser posible yo vengo aquí bueno soy Eduardo Nicolás de APA la asociación para la prevención de accidentes y entonces yo vengo aquí a presentaros la guía que ha elaborado a Degui de prevención de recursos laborales de nanomateriales esta guía la he realizado con la asesoría técnica de APA y la coordinación técnica de IMQ prevención de CIC nanomateriales bioma eso es son tantos nanom si y diversos también técnicos químicos no sé si me olvido alguien pues creo que no y entonces pues Julián si diversos técnicos Julián por eso no he dicho bueno y el objetivo de esta guía es un poco sensibilizar a las empresas y a los empresarios sobre los riesgos que pueden suponer los nanomateriales y luego ayudarles a establecer medidas preventivas básicas para minimizar los riesgos a los trabajadores o a sus trabajadores entonces bueno este es el esquema de la guía la primera parte es el objeto que es un poco lo que os he comentado que sensibilizar la segunda parte me la ha chafado Ainhoa es que son los nanomateriales quiero decir que yo tengo aquí si os lo enseño pues tengo aquí un par de líneas cuando Ainhoa os lo explica mucho mejor lo tercero es un poco pues comentar como está la legislación pero de prevención de los laborales es decir que responsabilidad tiene el empresario en general respecto a los riesgos y en concreto respecto a los nanomateriales luego en la cuarta parte hemos hablado un poco de hemos tratado un poco los riesgos que tienen los nanomateriales y sus efectos luego hablamos de las pautas para abordar el problema que medidas de prevención se pueden adoptar y por último las conclusiones entonces bueno de esto no voy a hablar porque ya os ha hablado Ainhoa esto también pues es un poco comentar que hay en el mercado más de un millón trescientos mil productos fabricados con nanotecnología y pues que bueno pues como se han comentado también otros ponentes pues se utilizan en cosméticos pues por ejemplo en todo el tema de cremas solares porque repelen los rayos ultravioleta luego también ha comentado Ainhoa el tema de que son antimicrobianos se están utilizando también en textiles también se se utilizan en las nanopartículas también en textiles para todo el tema de ropa estas reflectantes que a las noches se vea bueno hay miles de aplicaciones hablando un poco de el tema que que quizá sepa yo un poquito más que es de prevención de riesgos laborales todos sabéis que la ley de prevención de riesgos laborales la ley 3995 pues establece que el empresario tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores y entonces para poder hacer eso tiene que hacer pues la evaluación identificar si hay nanopartículas evaluarlas y establecer las medidas preventivas pues claro nos encontramos con el problema de que en España no existen límites valores límites de exposición para nanopartículas entonces claro si conseguimos evaluarlas no tenemos con que comparar así como con otros productos químicos podemos decir estamos por encima y tenemos que actuar de distinta forma o estamos por debajo y no hay riesgo y en este caso no existe lo único que hay como habéis dicho también hay NOA y algún otro ponente hay recomendaciones entonces hay recomendaciones de Estados Unidos hay recomendaciones de los ingleses hay recomendaciones también de los holandeses también los canadienses están tocando bastante el tema pero en la mayoría de estos casos los alemanes también te has comentado tú se refieren sobre todo a nanopartículas concretas es decir son valores no generales que puedes aplicar a cualquier nanopartícula sino concretas y encima cada país dice una cosa diferente entonces claro es muy difícil poder tratar este tema con las limitaciones de conocimientos que tenemos cuando los propios científicos no se ponen de acuerdo en establecer límites también se ha tocado el tema de la legislación entonces en el tema de la legislación efectivamente la única legislación que hay es la del RIC pero como ha comentado Jesús también pues es para partir de una tonelada claro la mayoría de las empresas están fabricando cantidades muy inferiores como os he comentado y entonces pues la verdad es que hay bastante vacío legal entonces ¿qué se está haciendo hoy en día al no haber legislación? bueno pues se está aprovechando un poco otra legislación que se aplica para otros productos pues por ejemplo la legislación de cancerígenos la legislación de agentes químicos donde habla de una serie de medidas preventivas y de una serie de actuaciones que como no sabemos a dónde nos va a llevar los nanomateriales porque a largo plazo no sabemos los efectos que tiene hay un desconocimiento siguiendo un poco la teoría que se ha implantado a nivel europeo que es la de precaución el principio de precaución que mientras no se sepa vamos a tomar todas las medidas posibles para reducir al máximo el riesgo lo que se hace es asimilar a esos productos las medidas de prevención que se pueden adoptar bueno aquí habla un poco de que el Instituto Nacional de Seguridad y Género en el Trabajo pues que ha hecho una serie de de otras técnicas de prevención en el que se establecen los métodos simplificados de evaluar las nanopartículas el problema que hay es que a pesar de que si existen métodos cuantitativos primero hay un consenso sobre cómo utilizarlos parece ser que el Narios tiene un método que es el NIT que es el que una estrategia que es la estrategia NIT que se utiliza algo pero en realidad lo que está haciendo la mayoría de la gente es utilizar los métodos cualitativos es decir hacerse una idea de lo que hay y de la peligrosidad que tiene bueno entonces cómo tenemos cómo tiene que actuar una empresa lo primero que tiene que saber es si tiene nanopartículas o no antes ha comentado alguien algo de oye y una pintura y tal y cual bueno debéis pensar que cuando hablamos de esto no hablamos de cualquier empresa estamos pensando o creo que estamos pensando en empresas que se dedican a fabricar nanomateriales o composites etc o sea que ellos ya saben que tienen nanomateriales no saben en la cantidad pero saben que los están manejando fabricando y por cuando usan sus productos en ese caso yo creo que estamos entonces claro lo segundo que tiene que hacer es obtener información toxicológica y entonces se encuentra con el problema que también lo ha comentado Jesús de que así como es obligatorio para los productos químicos la ficha de seguridad que la tiene que proporcionar el fabricante pues te encuentras que con parlas nanopartículas no hay fichas de seguridad en general entonces el problema es que como el fabricante como tú no tienes datos no sabes cómo actuar no puedes ir a la sustancia en macroescala porque como os ha explicado ahí no ahí Jesús no tienen nada que ver las propiedades ni la forma de actuar ni nada de ese producto cuando es una nanopartícula bueno estos son un poco todos los problemas con los que se puede encontrar la empresa entonces ¿qué puede hacer? pues bueno lo que hace es aplicar como os he comentado antes un método cualitativo que es el control band o el control de bandas entonces esto es simplemente un símil digamos con la circulación como veis hay unos colorines que hay no se ven pero como le pasaba ahí nomás en mi transparencia son no son rojos amarillos verdes y naranjas es decir la similitud con un semáforo y entonces es un poco lo que habéis comentado de que hay que tener en cuenta la probabilidad y la severidad y entonces si un producto es es tienes una severidad muy alta pero es extremadamente improbable pues ahí eso ese color que no se ve es la razón y entonces en función de esa primera evaluación que haces de ese colorín que te sale pues tenéis abajo que no sé si se le las medidas que habría que tomar digamos que si es un que si es un tema como verde que es la probabilidad baja aunque sea probable pues lo que haces es simplemente una ventilación una ventilación pues digamos que diluyes el contaminante y no te preocupas de más si en cambio digamos que estás en el nivel naranja perdón en el nivel amarillo es que ya con los colores que no pues ya veis que la ventilación debe ser un poco es una ventilación por extracción localizada lo más cerca posible de la fuente nanomateriales o en el caso de laboratorios o departamentos de I más D como comentaba también Jesús pues las campanas extractoras que conocéis todos si hay más problemas pues entonces tendríamos que hablar de confinamiento que sería el naranja es decir tratar de aislar esa zona del proceso y claro que ya cuando estamos en la zona roja pues lo que nos pasa a todos cuando no sabes algo acudir al experto ir a una persona que te asesore que bien pueden ser en un principio los los técnicos de los servicios de prevención o otros expertos porque claro también los técnicos de los servicios de prevención llegan hasta cierto punto ya habéis visto Gainoa pues como tiene tema químico etcétera entonces si tenéis curiosidad en la página del instituto ha salido recientemente en octubre del 2014 una publicación que compara este método el del control banding con el Stoffenmayer o como se diga entonces se puede descargar está en castellano en la página del instituto se puede descargar y hace una comparación de los dos métodos y en síntesis lo que dice es que el control banding se debe utilizar para nuevos puestos de trabajo en los que se va a trabajar con nanopartículas y en cambio recomienda el otro método más bien para un puesto de trabajo ya existente en el que se trabaja y entonces te dice para controlar que siguen las cosas digamos bien entonces es un poco lo que pone las conclusiones del documento que os lo podéis bajar concretamente no sé si lo tengo por aquí dice que él le llama CBNanoTool2.0 pero CB es control banding nanotool ya veis y entonces te dice que está abriendo hacia el diseño del puesto de trabajo en el que se van a utilizar los materiales y hay que adoptar medidas de prevención y el Stoffenmayer Nano1.0 es más adecuado en un puesto ya existente para evaluar el riesgo de exposición y para verificar que el riesgo está controlado de forma periódica es un documento interesante y os lo recomiendo si no lo tenéis bueno entonces se supone que nosotros hemos aplicado el control banding porque ya digo estamos pensando en la empresa que se enfrenta con el problema que va a empezar a trabajar con aromateriales y quiere saber qué hacer entonces después de esta primera impresión en la que sabe un poco las medidas actuar dice qué medidas de prevención tengo que adoptar entonces las medidas de prevención que tiene que adoptar hay un acrónimo que a mí me gusta recordar también siguiendo con el tema de los símiles de la circulación que es Stop Stop ya os tenéis todos en la cabeza la señal de Stop roja y entonces Stop es simplemente sustituir medidas técnicas medidas organizativas y medidas de posición personal decimos la sustituir por la sustancia menos peligrosa o la sustitución en este caso no tiene sentido porque precisamente nos hemos ido a unas nanopartículas porque hay unas propiedades especiales y es más estamos incorporando a otro material para conseguir un producto final que sea especial entonces no vamos a poder sustituirlo casi nunca por otro producto menos entonces ¿qué es lo que hacemos? aplicar las medidas técnicas ¿cuáles son las medidas técnicas? pues un poco las que os han comentado vuestros compañeros antes la extracción localizada en el caso de los departamentos de I más D las campanas de extracción que comentábamos y luego como os han dicho también antes lo más peligroso es que el nanomaterial esté en forma de polvo ¿qué pasa? que cuando hay forma de polvo hay posibilidades de que se forme una atmósfera explosiva o hay más riesgo de incendios entonces el empresario tiene que pensar además de nanomaterial de los riesgos higiénicos que puede haber un riesgo de explosión o un riesgo de atmósfera explosiva por eso tendrá que ser muy consciente pues a la hora de elegir los equipos de detección de incendio o como os he comentado pues si va a trabajar con equipos eléctricos que sean pues con la marquita X antiexplosivos etcétera etcétera luego como os ha comentado también Jesús ¿qué hay que tratar de hacer? no trabajar en polvo entonces tratar de trabajar en un sistema un gel un barro un composite es decir minimizar lo mejor que podamos la posibilidad de que se inhale ese nanomaterial ¿por qué? porque como también nos ha comentado Hinoa y creo que no lo he comentado antes pero lo remarco otra vez la vía principal de exposición de los o de de los nanomateriales es la vía inalatoria es como os ha comentado que llegan los pulmones entonces ¿qué pasa? que si conseguimos que estén en otro estado físico o incorporados a otro material el riesgo disminuye de manera importante luego también es importante aunque no sea desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales todo lo que es el punto de vista del medio ambiente no podemos tirar sin más los nanomateriales a la basura pues como os ha comentado Hinoa y entonces hay que hacer una gestión corriente a los residuos las medidas organizativas a pesar de las medidas técnicas pues a veces sucede que consideramos que no se ha conseguido reducirlo suficientemente al riesgo entonces ¿qué es lo que tratamos de hacer con medidas organizativas? pues que el trabajador esté menos tiempo expuesto a ese a ese riesgo ¿cómo conseguimos eso? pues por un lado aislando digamos esa zona del resto del proceso de producción y que trabajen con nanomateriales o estén cerca de nanomateriales o nanopartículas son los trabajadores que están directamente implicados en la producción en el almacenamiento es decir un poco delimitar la zona en la que van a trabajar además de esto pues tienes que señalizarlo acotarlo para que la gente sepa el riesgo que hay y luego está pues un poco por su similitud como ha comentado Manolo con lo que pasaba con el amianto pues tienes que procurar que no salga la contaminación fuera de la empresa para eso ¿qué tienes que hacer? dotar de vestuarios que estén bien adecuados es decir con aseos con duchas establecer un servicio de lavandería para que la gente no salga con ropas contaminadas es decir aislar un poco la gente que está en contacto directo sobre todo siempre estamos pensando en el polvo imaginaos el polvo y luego pues por supuesto hacer una limpieza exhaustiva de las instalaciones para que no queden restos y luego también tener pensado algún equipo de intervención por si se produce alguna emergencia algún escape algún problema luego como medidas de protección individual pues hay que decir que desgraciadamente no existe ninguna norma de un equipo de protección individual pensado exclusivamente para nanopartículas no hay entonces ¿qué se hace? pues decir ¿qué es lo más que podemos o lo que más seguridad nos da o a qué nos acercamos? pues a las fibras y a los polvos respirables ¿qué se utiliza para las fibras y polvos respirables? pues se utiliza pues en los filtros FFP3 pues vamos a utilizar lo mismo para las nanopartículas hay que estudiar también los grados que hay es decir si es una exposición muy importante o estás en una zona muy pulvolenta pues ya igual no te sirve con un filtro sino que lo que tienes que hacer es ponerte un equipo independiente es decir con aportación de aire bien sea a través de un compresor o de estos independientes pues como los que lleva un bombero la bombonita eso a nivel de producción respiratoria luego pues las prendas de protección aquí pone que sean de algodón eso es por el tema también de riesgo de incendio o cosa explosiva para evitar que en unas frías estéticas se produzca electricidad estética este tipo de cosas usar dobles guantes y aparte de todas estas medidas que os he comentado en función de la evaluación de riesgos por ley el empresario tiene la obligación de informar y formar a los trabajadores y de hacer un control médico-periódico la vigilancia médica entonces ¿qué vigilancia médica haces con los nanomateriales? volvemos otra vez a lo de siempre el riesgo más alto o la vía más alta es la inhalable entonces lo que se recomienda en estos momentos mientras no haya establecido un protocolo específico es que se les haga radiografías del tórax a los trabajadores que se controle un poco todo el tema respirable y luego pues también lógicamente si hemos hecho unas medidas técnicas me da igual que sea la estación localizada la ventilación lo que hay que hacer es que esos dispositivos que hemos establecido que estén perfectamente en funcionamiento porque no hacemos nada si lo hacemos y al año pues empiezan a funcionar mal se coloco entonces tienes que asegurar un buen mantenimiento el próximo día 27 de mayo se va a celebrar también en Madrid una jornada técnica que es seguridad y salud en el trabajo con nanomateriales el día 27 27 de este mes seguridad y salud es del instituto nacional de seguridad y higiene en el trabajo entonces se supone que ellos han preparado un documento y ya sabéis como tienen la costumbre de que te hacen una jornada técnica te presentan el documento y al mes o a los meses estará disponible en la página del instituto para descargarlo como pdf no digo para que vais a Madrid digo para que os acordéis de que igual de todo un mes o mes y pico está disponible ese documento que se supone que van a presentar pues un poco lo último que dice el instituto sobre este tema además de eso en diciembre del año pasado el 3 de diciembre hubo en Sevilla unas jornadas que se llamaban nuevos desarrollos en la evaluación y control de la exposición laboral a nanomateriales experiencias en el marco del proyecto Life Nanorisk entonces si os metéis también en la página del instituto tenéis ahí las ponencias que se dieron en esa jornada como son más o menos actuales yo creo que hay algunas cosas que son interesantes bueno a todo esto quiero recalcar que lo que se ha pretendido con esta guía es dar una pincelada sensibilizar es más hubo momentos en que nos paramos y dijimos oye no no vamos a ser muy técnicos porque estamos tenemos que pensar en alguien que se enfrenta un poco por primera vez con este tema y que luego ya al demostrar interés lo que vamos a tratar es dos cosas una que de no meter miedo porque esto no es trata de meter miedo se trata de decir que los nanomateriales son muy interesantes que siempre han existido que no se han inventado ahora porque estaban en la naturaleza como lo ha dicho Ainhoa en los volcanes en el espacio de las olas en los humos de escape además de los que ha fabricado pero que seamos conscientes de que existe este riesgo porque como ha dicho Manolo que no nos encontremos dentro de unos años yo no sabía que había que tomar medidas etcétera bueno un poco por acabar como conclusiones de la guía son estas cinco que estáis viendo ahí la primera es que antes de hacer nada tenemos que saber si hay o no hay nanomateriales y cuando digo saber si hay o no hay nanomateriales no me refiero como os he dicho ahí en todas partes nanomateriales me refiero a alguien que está fabricando o preparando un producto que incorpora nanopartículas etcétera etcétera lo segundo que hay que hacer es tratar de recabar información pero claro hay muy poca información bueno no es que haya poca hay mucha información pero no está consensuada uno dice una cosa otra la misma y nos ha comentado que ha venido un experto y ha dicho la mitad de los estudios que hay aquí no vale para nada entonces claro tú dirle a un empresario eso encima pues hay un problema serio y encima no hay una obligación de tener la ficha de datos de seguridad no hay reglamentaciones no hay valores límite entonces bueno pues hay un problema serio pero claro el empresario no puede coger y decir no como no hay nada pues no hago nada porque entonces nos encontramos con los problemas del pasado ¿qué tiene que hacer? como la ley le obliga a que sus trabajadores estén perfectamente seguros y saludables pues tiene que hacer la evaluación de riesgos y una vez hecha esa evaluación de riesgos aunque sea de forma cualitativa porque es ahora los únicos o los métodos más empleados pues resulta que puede ya establecer una serie de medidas básicas sencillas ya habéis visto que lo que he comentado no es una cosa extraña ni rarísima que son medidas que más o menos en casi todas las empresas están implantadas que es decir una ventilación otra cosa es que le obligues a ponerla en determinado sitio pero que no le suena raro a la gente y entonces con esas medidas vamos a conseguir reducir el riesgo a niveles razonables hasta lo que sabemos ahora más adelante si tenemos más información o conseguimos más información igual tendremos que actuar de otra manera lo siguiente es decir que todo tiene un límite es decir establecemos unas medidas medidas técnicas medidas organizativas los equipos de protección individual aunque no haya para nanopartículas hay para otros productos que mientras no nos digan lo contrario no sirven igual he llegado al final y digo ¿qué pasa? que no sé más y entonces tenemos que apoyarnos en los expertos ya sean los técnicos de prevención ya sean los químicos ya sean los científicos eso es un poco lo que lo que hemos querido contaros con esta guía que más que nada yo creo que su objetivo final es despertar el interés de la gente hacerle perder el miedo porque como habéis dicho muy bien al principio era maravilloso que fueran nanomateriales y ahora parece que es terrible entonces que pierda el miedo pero que sepa que tiene una responsabilidad y que tiene que actuar y eso es un poco lo que creo que os tenía que contar y si tenéis alguna pregunta y si sé contestaros si no hay alguno de estos expertos que está por aquí muy bien muchas gracias Eduardo ¿me desea hacer alguna consulta ahora? yo dos comentarios que quisiera hacer primero que el control bonding bueno se le acusa el control bonding o sistemas parecidos de sobrevaloración de la exposición ¿no? y la verdad es que si lo aplicas te das cuenta que en cuanto estás manejando un carcinógeno pues tienes que ir de la medición cuantitativa ¿no? con lo cual si estamos hablando de nanopartículas y que tenemos que considerarlas similares a productos que aquí no tenemos por lo menos de inicio estamos a ver más estamos un poco en las mismas con el control bonding ¿no? dices pues tienes que aplicar las más que unas medidas desde el inicio como norma general y lo otro que tampoco tengo muy claro es la energía de la radiografía de todas ¿no? sobre todo cuando estamos intentando centrar el tema al final incluso en elamiento se hace la radiografía de todas porque porque en España es obligatorio pero está muy cuestionada y de tener una evidencia científica suficiente que la avale sobre todo para en este caso estaríamos hablando de de patología pulmonar no de fibrosis no sé si es la medida es una medida seguramente defensiva que yo la aplico en mi ámbito ante un juez que dice se va a decir lo que quiera por lo menos algo tengo ¿no? que bueno desde el punto de vista médico se pone en cuestión que estés haciendo algo que incluso puede tener más riesgo que la propia sucesión trato de responder y si hay alguno luego que por su experiencia quiere completar lo que yo pueda decir mucho mejor en el tema del control banding el tema habéis visto es muy bonito unos colores tiene muy bien pero al final llegas a lo de siempre ¿quién hace eso? y si haces eso ¿cuánto te lo supones? no, no pero ¿quién lo hace? porque para mí pues por ejemplo digo que la probabilidad es pequeña y el que está a lo mío dice no, no de pequeña nada para mí es muy probable y yo digo la severidad es muy alta y el de al lado dice no, la severidad es alta solo hacernos un comentario imaginaros que esta evaluación la hace un servicio de prevención ¿vale? uno te dice una cosa y otro te dice otra o sea todos los servicios de prevención tienen distintos criterios sobre todo cuando no tienes detrás nada en lo que en lo que avalarte entonces ¿por qué se hace esto esto de aquí? porque es una primera aproximación para justificar porque toda vez te doy un empresario y te dice oye te tienes que gastar no sé cuánto dinero en tomar una serie de medidas preventivas ¿tú qué tenías que te va a decir? de entrada oye ya bastantes problemas tengo yo con mi día a día con mi tal por lo menos te tendrás que presentar oye he hecho una evaluación y en mi opinión ahora igual a él no le gusta y va a utilizar a otro servicio pero para que él actúe de alguna forma si no hay legislación si no hay nada establecido si no tiene límites ¿cómo consigues? con una evaluación que por supuesto es subjetiva ¿en qué te puedes apoyar? mira es el método que te recomienda el Instituto Nacional de Seguridad y Trabajo lo tienes en la página web hay una otra técnica de prevención que te aconseja este método lo están aplicando los canadienses lo están aplicando claro en el mundo no hay otra cosa entonces ¿qué haces? métodos cuantitativos dices si está en el NIOS la la metodología que tengo aquí por aquí apuntado que es nanopartícula de emisión assessment technique la técnica de análisis de emisión de nanopartículas que son con una serie de medidores directos que los utilizan no hay consenso unos dicen que sí otros dicen que no que miren a partir de cierto tamaño que te empiezan a hablar del background o sea del ruido de fondo es decir cuando mido que estoy midiendo lo que hay de por sí entonces si no se pone de acuerdo el NIOS el INRS los canadiens y tal saben de esto por supuesto muchísimo más que yo igual que vosotros no pero seguro que muchísimo más que yo pues ¿cómo les voy a decir yo que apliquen un método que ellos mismos no se ponen de acuerdo? pues algo tienes que hacer y entonces esto lo que le estamos diciendo a la empresa de empresarios es que tienes que hacer algo es un poco no sé si te contesto con el control o antes pero es lo que hay en el contexto en el que estamos ya sé que la respuesta a esa incertidumbre y por lo menos cubrirte las espaldas eso es y respecto a la como técnicos tenemos que saber que no no sirve para lo que sirve sí 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 pero es que el control banding dicho de otra forma es pues si quieres la primera evaluación desde los que había ¿eh? y decías probable bueno vosotros sabéis más de eso que yo ¿eh? que además habéis participado ¿queréis añadir alguna cosa? sí no un poco aquí estamos pues con el tema de toda la vida ¿no? es decir ¿quién le pone el cascabel al gato para decir cuál es la magnitud de riesgo que tenemos ¿no? y el problema ya se ha comentado muchas veces ¿no? es para qué vamos a medir aunque haya equipos para medir con qué fiabilidad si luego no tenemos un valor límite ambiental comparable ¿no? pues medir por medir que ha sido una de las yo creo de los problemas de la higiene de los últimos años ¿eh? porque muchas veces no hace falta medir es porque ya sabemos las medidas preventivas que vamos a tener que implantar sin necesidad de medir entonces yo creo que aquí pues bueno lo que tenemos que aplicar es pues eso pues las medidas higiénicas de profilaxis básicas ¿no? es decir lo has comentado muy bien no sabemos esto qué es lo que puede generar pues bueno vamos a ser cautos y vamos a a ser bueno y las medidas que hay que aplicar son las conocidas en toda la vida y luego lo que comentaba Iñaki también pues es así ¿no? el tema de la radiografía de tórax no es un tema vale ahora es un tema de hace muchos años ¿eh? que al final no sabemos muchas veces aquí también pues si es mejor estar ir radiándole a un trabajador en todos los años el riesgo que asume con el beneficio que supone el saber cuál es su estado de salud ¿no? cuando comparando con bueno pues con otros agentes ya que tenemos muy bueno que son muy conocidos ¿eh? como bueno pues la asbestosis misma pues hace una radiografía del tórax hoy y dentro de tres meses y hoy está perfecto esa persona y dentro de tres meses pues le dan un año de vida ¿no? entonces ¿para qué vale? lo que comentabas tú es la ley te dice es obligatorio vigilancia médica a tu trabajador entonces lo que haces tú si me viene un juez ¿qué le contestas? yo le contestaría muchas cosas no, no por lo menos por lo menos le dices oye mira como no hay nada como no hay tal como no hay pues se nos ha ocurrido porque es lo que dice la gente lo que recomienda antes la radiografía de tórax ¿por qué? porque la máxima vía de exposición es la inhalable se supone que es la depuesta de los pulmones toda esa historia ahora si te dicen otro caso pues de los que están fabricando las cremas solares que se las aplican en las manos y no sé qué y yo está pues igual tienes que decir en ese caso concreto o en ese pensado concreto que voy a hacer una radiografía si lo que estamos utilizando son cremas solares y además tengo a no sé cuántos que las prueban a ver cómo pues a esos que las prueban por ejemplo pues tendría que hacer otro tipo de pruebas o sea pero es que lo que ya no vale es que venga me da igual el inspector y usted que hace como no hay nada no hago nada ojalá ojalá salga mañana otra cosa que nos convenzca a todos de que es la prueba que tenemos que hacer pero ahora ¿qué pasa? lo que dices tú ¿qué pasa en prevención? que muchas veces dices ¿esto que hago sirve para algo? lo que ha dicho medir por medir o hacer una radiografía por hacer pero es o eso o nada no sé si te contesto o no te contesto pues es lo que hay mejor pensar que haces algo que no eso es lo que pienso yo por lo menos la contiencia se queda un poco más tarde eso no y que tú te esfuerzas en mirar si sale alguna cosa o es que no hay otra cosa que yo sepa a ellos ¿no? 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 los protocolos de vigilancia digamos que los establece el servicio de prevención ¿no? o sea en base a lo que es el puesto de trabajo lo que es lo que hay en el trabajo y demás o por lo menos a nosotros así nos han hecho entender así que quiero decir eso que a nosotros por ejemplo nuestro servicio de prevención no nos recomienda hacer una radiografía de Tora nos dijo que no bueno o sea quiero decir ya 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 vamos a ver a lo que hablábamos con nosotros eso es una y si hacemos y tal para ir pues eso vigilando y tal no 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 eso es una recomendación entonces es lo que os he dicho hay servicios de prevención distintos unos tienen un criterio y otros tienen otro como no hay nada legislado ni nada establecido tu servicio de prevención puede pensar no te digo que sea por ahorrarse dinero puede pensar como ha dicho antes que es más peligroso el irradiarle todos los años porque eso va a ser acumulativo y te dice no no para mí no tienes justificación no te estoy hablando de que se quiera ahorrar por la no no y entonces tienes su criterio técnico bueno cuando venga la inspección o cuando venga el juez si él le explica su criterio técnico y le dice oye mira no hay otra cosa y yo por mi experiencia por tal creo que esto es lo mejor yo creo que por lo menos se le atenderá luego como ha dicho no me acuerdo tu nombre ay ya ya perdona como ha dicho Iñaki el juez va a hacer lo que le dé la gana ya pero quiero decir que si el servicio de prevención te está diciendo que no la otra cosa sería que el servicio de prevención te dijera que sí y nosotros dijéramos no no que no nos queremos gastar eso claro pero tú estás hablando del tema de responsabilidad entiendo que el empresario allí entre comillas sí está cubierto ¿no? no lo sé no lo sé allá por todas las experiencias que conocemos no te diría yo no lo sé seguridad que está cubierto no eh o sea quiero decir si los expertos tienen que tratar un servicio de prevención ajeno la vigilancia la llevan ellos y ellos son los que te recomiendan en base a los riesgos del puesto cuáles son los protocolos que se tienen que pero según la ley el último el último el último el empresario y entonces todo eso te servirá para justificar lo que haces pero te toca como ha dicho Iñaki el juez de X y dice no no cuénteme lo que quiera usted pero no tiene razón o te toca uno más razonable y dice la médica usted ha acudido a este servicio de prevención le ha aconsejado esto me han dado tal tengo tal me parece incorrecto yo lo que no puedo asegurarte es lo que te puede decir un juez sí sí no 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 o sea ya por supuesto pero no la ley lo que dice lo que dice es el empresario y el último responsable ¿cómo interpretas tú eso? aquí lo que es curioso yo ya te digo cómo se interpreta para que quede se interpreta que el empresario es el responsable sí sí no no y entonces quiero decir que si te has asesorado se supone que son ellos los que tienen si hay unos razonamientos que tienes tú de ese servicio de prevención y demás pues supongo que te servirán pero no es no es como tengo si hay unos razonamientos ya estoy libre no no es toda la razón entonces mi punto de vista ahí está también la realidad no es la realidad no lo que es curioso es que en cualquier foro preventivo siempre terminamos hablando de la responsabilidad ¿no? y no de la salud ¿no? y es pues bueno a lo que nos ha abocado en estos 20 años que se cumplen ya este año de la ley de prevención ¿no? y muchas veces terminamos gastando que no invirtiendo muchos recursos en materia preventiva para cubrirnos nuestros pagos tanto el empresario tanto el empresario como los servicios de prevención también porque parece que lo que estamos pensando es en esta responsabilidad y no que pues el trabajador cuando salga de trabajar que se vaya pues a casa igual que ha entrado por lo menos ¿no? y ese es un problema que tenemos en este país importante que nada tiene que ver con las nanopartículas pero que es así ¿por qué se hacen radiografías en tórax de forma indiscriminada muchas veces? pues para cumplirse las espaldas pues ¿qué hago? ¿hago o no hago? ¿para qué hacemos evaluaciones de riesgos que parecen las antiguas enciclopedias pues espasa y tal que todo lo que estamos aquí todavía las hemos visto todavía en algún mueble pues por eso si muchas veces podríamos ser entre todos mucho más prácticos y en este caso también y con cuatro cosas que hagamos básicas pues controlamos y minimizamos el riesgo de una forma mucho más efectiva que haciendo como se decía antes también pues integrales en triples y cosas raras ¿no? muchas veces medimos pues por medir lo he dicho antes ¿para qué volvemos a medir? es un ejemplo ¿no? el ruido nos pide la legislación que midamos todos los años ¿para qué vamos a medir todos los años si no han cambiado las condiciones y va a dar lo mismo que el año anterior o sea ¿para qué sirve eso? ¿para nada? para gastar dinero bueno y así 20.000 cosas y pues bueno lo que hay que hacer con este tema también es pues eso es decir no alarmar pero pues bueno pues es saber que tenemos algo lo tenemos que respetar saber que está ahí y aplicar las medias preventivas básicas y el stock que ha comentado José Eduardo que es muy gráfico y muy práctico y el otro tema pues sería un tema de hablar ¿no? es decir a ver cómo hay que evaluar ¿eh? estamos hablando empresarios servicios de prevención hombre el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene ¿no? también ha salido aquí hombre el que debería decir cómo hay que evaluar en la comunidad autónoma del país vasco sería o o que tiene la competencia técnica porque muchas veces vamos a la inspección de trabajo la inspección de trabajo pues nos dice esta evaluación es concreta no es concreta es particular es suficiente bueno y la suficiencia desgraciadamente la termina poniendo el juez ¿no? y entonces estamos pues todos empresarios y servicios de prevención ajenos ante una inseguridad jurídica pues se manifiesta ¿no? hagas lo que hagas te pueden decir que está mal y es triste es técnicamente y profesionalmente triste te pueden decir que está mal hacer la radiografía de tórax y te pueden decir que está mal no hacerla y nadie te dice antes de que pase algo que es lo que tienes que hacer digo alguien de la administración que es la competente en esta materia bueno pues eso con esto eso ya me quedo gracias gracias y has dado tu punto de vista práctico bien